Más de 30 operativos de alimentos se realizaron de manera simultánea en el municipio de Colón por medio del Sistema Popular de Abastecimiento establecido por el Ejecutivo Nacional. Los residentes disfrutaron del beneficio de distribución de alimentos de primera necesidad a precios justos. Hoy se facturaron aproximadamente 30 bodegueros que corresponden a la distribución de alimentos por sector de Pedemercal. Se están aproximadamente 80 toneladas más o menos que se distribuyeron en esos 30 sectores de diferentes parroquias del municipio. En todo el municipio en el Moralito aproximadamente 6 puntos, Santa Cruz dos sectores, Santa Bárbara ocho sectores y así sucesivamente. Pero igualmente es el gobierno bolivariano dándole respuesta a la población colonesa. Se están distribuyendo aceite, arroz, harina y otros productos, pasta. El equipo reporteril del Sistema Colonés de Medios Públicos se apersonó hasta el sector Ciro Morales, donde pese a la lluvia se realizó la jornada en la que una importante cantidad de familias disfrutaron del beneficio de alimentación contentivo de pasta, azúcar, aceite, arroz y un embutido. Ahorita vamos a beneficiar a 90 familias, ¿verdad? Ya que el sector es demasiado grande, entonces no podemos hacer la programación porque son 750 familias. Pero hoy, gracias a Dios, vamos a beneficiar 90 familias. Estuvieron de acuerdo porque llegamos primero al casa a casa de participar. Y con el favor de Dios seguiremos entre la semana que viene para las otras. Favorecidos así se expresaron. Bueno, sí, satisfechas. ¿Por qué? Porque son productos que no los consigue ahorita. Si sale y no los consigue, no están dando ese beneficio. Y entonces, muy agradecida. Pues me parece muy excelente ya que eliminamos un poco lo que son las colas en los negocios. Ya si la comunidad está más cómoda, que el Consejo Comunal llegue hasta las casas entregando las bolsas. Pues me parece de maravilla esto de que estén repartiendo las bolsas casa a casa. Estas jornadas se seguirán desarrollando con el fin de disfrutar de las bondades que el gobierno bolivariano tiene preparadas para impulsar la soberanía alimentaria y contrarrestar los efectos de la guerra económica. Para el sistema colonés de medios públicos, Ana Esther Paz.